La Lucha Libre La Lucha Libre La Lucha Libre La Lucha Libre La Capital de la Ciudad Y vamos a ver del otro lado Porque aquí hay otro lado Mira, vamos a ver de este lado Porque aquí hay uno de los pioneros De la Lucha Libre De los Iniciadores Donde vemos a la Maravilla Enmascarada El Enmascarado Y el Charro Aguayo Ahí podemos ver Estos Iniciadores de La Lucha Libre En México Son parte Aquí vemos Podemos ver parte Otro del Moral Donde vemos a Mil Máscaras Mister, Personalidad Por supuesto A Black Shadow Por supuesto Ahí no me quiero equivocar Pero Parece un médico asesino Ahorita lo vamos a checar Blue Demon El Espectro Aplicando la Espectrina Por supuesto Ese creo que es Rolando Vera Entonces Esta No me acuerdo Irma González Irma Aguilar Este Ahorita vamos a ver Vamos a checar Para no equivocarnos Aquí vemos Mil Máscaras Black Shadow Aplicando la Charina Doctor Vangna Castiga la Boca y Nariz Blue Demon Aplica una Cruzeta Y toque Y toque Espectro haciendo la Quebradora Gorey Guerrero Se pone con cangol Con la dama enmascarada Con La dama enmascarada Con Con Irma González Con patada Francisco Firco Segura Es clásica pose Inicio del Combate Lobo Negro Con postura de pelea Rito Romero Castigo el Cuerpo Rey de Jalisco Aplicando una De sus tradicionales Fintas Tonino Jackson Ciudad del Triunfo Tonino La Tapatía Con Quebradora De Caballo El Espanto Con Castigo la Boca Tarzan López Con una Suástica Rey Mundo Aplica con Z Con Tirantes Jack O'Brien En Guardia Y Huracán Ramírez Ahí podemos ver Lo que nos faltaba Un poquito de este Recorrido A la Lucha Libre Donde podemos ver Todo lo que pasa En cuanto a esto Estes murales De la Lucha Libre Pues nosotros vamos a estar Ya en la conferencia Vamos a enseñarles Porque está ya la Copa Irma González Que se va a poner En fuego el día de mañana Pero por acá también Tenemos otros Entonces nos vamos a dirigir ¿Qué onda verdad? Nos vamos a dirigir Para ver otros murales Donde están En las escaleras Ahí podemos ver Hay más murales En la Copa Irma González Y aquí podemos ver Más murales Y un poquito más Y un poquito más de artes Dentro de este De este Mira Aquí mira Podemos ver Más arte Más arte Y por supuesto La zona del Consejo Mundial De Lucha Libre Aquí la podemos ver De este lado La mejor lucha libre Del mundo Aquí podemos ver Parte del mural Que se encuentra En el lobby De la Arena México Que tenemos En la reproducción Nos vemos a Salvador Lótero Que será el monajeado Junto a Irma González Esta noche Y por supuesto Pues ya Viviendo un poquito De esta emoción De la función Que será El día de mañana El día de mañana Viernes En la Arena México En la Arena México En el monaje de las leyendas Donde salen El cuadrangular El cuadrangular De De caballeras Para esto Ahí vemos algunos cuadros Del santo Por supuesto Su lugar especial El santo La lucha libre Podemos ver algunos cuadros Y bueno Nosotros vámonos Regresamos Y nos vemos En un ratito Así como esta figura La Tierra